Si, Sofía Si, Sofía ¿Está rapeleando algo o no? Es aquí Es aquí, es aquí Que mal parido oiga Es aquí, es aquí Es que me estoy encarrando No, yo Bip, bip, bip Los enterados que ya no hay clash Me espaldearon Y hay tiza Tengo uno en Vip Uno en cuarto, editación principal Ah, la ahora. Del de bip Tiene pecado así Su puta madre Ya están dentro de Kachimbas Los otros están en Vip Tienen 3 Guts La tenias por ahi Esta por pin 1 Por pin 1 avance hacia A Avance hacia A ahora Con el pasillo Sigue por Sigue en pin 1 Sigue en pin 1 Está en VIP Estaba droneando No paro de dronear Se lo hackearon, le hackearon el drone Ay puta madre Si no Ese maricobo juega bien Que putas Si deja de reaccionar Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Esta aqui Ah en ruinas otra vez En ruinas y en balcon Ya esta en el balconcito Sigue el de ruinas? Esta aqui, esta aqui La pelea en la ventana La pelea en la ventana Reponiendo cariobo Ventana de cachiva son No se escucho uno No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No sé si me gustan los atacantes. Buenisima. Grandes. No vi que pasó pero grandes. Esas escaleras están libres. Hay uno. Nooo. Vamos a su derecha. Mori, te atapó. Se fue de puta madre. Muerto. Mori. Vamos. ¿Quién era? ¿Te lo muerto? Buenisima. Vamos. ¿Qué qué pasó? Qué puta sacante. Lolazo. Se lo reporten. Qué puta mierda. Yo no sé ese man. Qué puta mierda. Yo creo que alguien le estaba dando y yo le di el último tiro sin querer. Estoy seguro. Pero no sé.